¿Qué es la comunidad de Villanueva? Bueno, pues gracias a él tenemos bastante apoyo en esta comunidad y estamos muy contentas para poder tener este líquido precioso que nos hace falta en esta comunidad. Presidente Constitucional, muchísimas gracias al ingeniero Blas López García por esas palabras y bueno para finalizar ya con este servicio. La verdad sí, muchísimas, nos hacía mucha falta el agua y gracias a Dios que ya estamos bien agradecidos con ustedes. Muchísimas gracias a Blas López García por esas palabras y bueno para finalizar ya con este servicio. ¿Se ha regañado porque... Hay millones fuertes, el gobernador del estado en este año ha invertido 15 millones de pesos en la compra y adquisición de tinacos para las localidades y comunidades que tienen problemas de abasto de agua. Y bueno pues es un ejemplo más de que hay compromiso del gobernador de seguir apoyando y trabajando por los samolipecos. Bueno pues para dar el seguro Blas López García. Gracias. Gracias. Es un gusto contar con la presencia del ciudadano Juan Alberto Correca de los síndicos regionales. Gracias. 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 Juanita Bautista Canchela Guadalupe Ávano Sánchez protejan del sol bueno pues muchas gracias gracias presidente municipio compañeros, ¿nos escucha? un presidente nuevo presidente nuevo que llega con todo de las familias de Camargo trayendo acciones el programa de empleo temporal protege que también es un beneficio uno de los programas fuertes de mejor forma de vivir con los habitantes de Camargo gracias muy amables gracias